Entra una familia, pero como el delegado de Perón, el líder montonero, 23, 24 años, una presencia muy fuerte en términos personales y obviamente en términos políticos. En esas reuniones, Marcelo, todos calzados. Sí, bueno, era una reunión clandestina donde arman un aparato de seguridad para que esto se gestione porque temían que los persiguiera la inteligencia militar a Cámpora. Entonces arman todo un desbande de autos, cruces, garaje, todo, hasta que finalmente en Perredón y Mancilla se encuentra Cámpora con Firmenich y perdía en esa reunión. Bueno, se sientan en una mesa y empieza un reclamo que es político muy fuerte, el gabinete. Pero también la amnistía, los presos políticos. Que liberan a los presos políticos. Que liberan a los presos políticos. Entonces le dicen, bueno, nosotros queremos que apenas asume, vos lo sueltes, le dice Firmenich. Dice, sí, eso ya está, por indulto, por proyecto parlamentario, eso es seguro, van a salir como sean los presos políticos. Y ahí le pide el gabinete y le da Firmenich una lista a Cámpora, una lista muy larga, ¿no? De nombres que tienen que entrar. Y la mira a Cámpora se sorprende, dice, yo sé, lo voy a llevar a Perón. Pero muchachos, ustedes están sobreestimando. Acá no solo ganó la tendencia, sino ganó todo el peronismo. Bueno, esa lista después la lleva Cámpora a Perón. ¿Y Perón qué hace? Y se la lleva el día justo del careo, porque ya muy alzado Galimberti, el 18 de abril, lanza las milicias populares. Sí, lo llaman a España y lo recagan a pedos. Lo cagan a pedos. Entonces esa reunión se hace el 28 de abril, pero también estaba Cámpora. Y en esa reunión en Puerta de Hierro, entonces Cámpora, ese sábado, lo ve a Perón ahí mismo. Y le dice, bueno, esto quiero en los montoneros. Bueno, Perón los manda a plantar zanahorias. ¿Pero así, textualmente? Dice, la juventud tiene que empezar de abajo como ha sido siempre y no pretender ministerios. Los manda a plantar zanahorias. Y le dice directamente, bueno, ¿cómo va a ser el gobierno? Le dice Perón a Cámpora. Entonces Perón le dice, bueno, en economía quiero a Gelbar, es el que le garantiza los acuerdos económicos. En trabajo, a quien mande la CGT, a quien diga Rucci, que en ese momento después va a ser Ricardo Otero de la UOM. Y entonces ahí Perón, Cámpora le dice, bueno, pero en el Ministerio de Bienestar Social me quiero dar un gusto personal y quiero que sea Isabel, para refrendar la obra de Vita en el Ministerio. Y le dice, no, pero en el Ministerio de Bienestar Social no estaba pensando en ninguna organización. Estaba pensando en López Riega. Guau. Ya esto hay que leerlo, no solo en el poder doméstico que fue construyendo en siete años como secretario, en las ganas que tenía López Riega de entrar dentro del Estado, sino también en este acuerdo P-DUE-Perón. ¿Por qué? Porque López Riega no solo pasa a ser un hombre de Perón, sino también de la P-DUE. Y así López Riega entra en el Ministerio de Bienestar Social y va a asumir el 25 de mayo. A ver, antes de volver a 40 años después, al momento actual, todavía en los 70, está por asumir Héctor J. Cámpora. Parece una transición democrática, parece que vuelve a la democracia argentina, pero es el preludio de una tragedia. En las altas esferas, la mafia presiona por sus lugares en el gabinete. Los montoneros presionan a Cámpora por sus propios lugares. Perón puso a Cámpora como presidente, pero ya lo ningunea. Le dice, vos no ponés ni un solo ministro. Los ministros los pongo yo. Vos solamente sos un delegado, una figura decorativa. Cámpora no sabe dónde meterse. En las calles, los montoneros quieren mostrar que tienen fuerza militar, y los sindicalistas y los militares dicen, no, 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 por acá no vas a pasar, porque este país es nuestro, no de ustedes. Perón todavía no decide si vuelve o no a la Argentina. Son los 70, es el 73, el año clave para entender los 70. Cada 15 días vamos a viajar al 73 con Marcelo Larraqui. Un lujo, Marcelo, tenerte. La verdad que es un placer enorme. Me imagino que la gente que está escuchando valorará que nos vamos un poco en la información actual para pensar un poco el país. Tanto se habla de los 70, nosotros vamos a hablar en serio. Vamos a regalar el último libro de Marcelo Larraqui. Dos libros tenemos. Los 70, una historia violenta. Lo recomiendo enfáticamente. Los 70, una historia violenta. Es muy serio, Marcelo. Esto que estás escuchando es de un tipo que documenta, que lee documentos históricos, etc. Y es una forma, sobre todo para los más jóvenes, de escuchar la historia en serio. No la historia con consignas, no la historia de los buenos y los malos, sino cómo se fue haciendo, quiénes eran los personajes, qué transpiraban, quién estaba casado con quién, cuáles eran las internas, etc. etc, etc, etc.